El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y la Federación Europea de Servicios Públicos participa en una protesta conjunta con el movimiento People's Health. Queremos otra Europa que promueva y garantice una financiación pública adecuada de la asistencia sanitaria. Que proteja al público de los abusos comerciales. Que garantice la accesibilidad financiera, geográfica, temporal y cultural para todos. Que estimule la democracia sanitaria mediante la participación de los beneficios y del personal sanitario. Que adopte medidas proactivas sobre los determinantes sociales, ambientales y de género. Que implemente una política de medicamentos al servicio de la población. Que combatan la escasez de personal sanitario protegiendo a los países más débiles contra la fuga de profesionales. El objetivo de la campaña a la que nos sumamos es animar a los candidatos a las elecciones europeas a comprometerse con un tipo diferente de salud en Europa. UGT Servicios Públicos estará presente en la gran manifestación de Bruselas el domingo 7 de abril. Con el lema, nuestra salud no se vende.